Este 15 de junio la licenciada Marcela Guerra asistió a la entrega de certificados de educación básica en el evento Unidos Estudia, orientado a la educación de los padres de familia. También asistió al torneo selectivo de fútbol de La Calle a la Cancha 2013, evento apoyado por Supera y Street Soccer. Lo principal es el estar presente, que ustedes estén aquí presentes y que tengan un espíritu de empoderamiento, porque el empoderamiento es lo más importante en el ser humano. El poder significa poder luchar en la vida, poder sobresalir, poder competir, poder ganar. Y el empoderamiento con actividades como esta, con ustedes se puede cristalizar. Por último, acudió a un rally para los niños de la Colonia Progreso, evento organizado por el grupo Catepi. Somos un grupo de psicólogos que estamos enfocados a la prevención comunitaria. Estamos realizando estrategias precisamente por estas fracturas sociales que se han hecho en la sintomatología, como adicciones, violencia, consumo de alcohol, excesivo personal, alcohol, por ejemplo. ¡Gracias!